Música ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo episodio de ARK en el cual tenemos una invitada especial Alfred estás... ¡Alfred! ¿Qué formas son esas de recibir a los invitados? Alfred está un poco tenso, pero hoy tenemos de regreso a la querida doctora muchachos Y bueno, la doctora también viene tensa, todos están un poco preocupados Bueno, están tirando sus popos Y bueno, tenemos aquí el laboratorio de la doctora que va a utilizar a partir de ahora junto con Dodín Ya saben que Dodín se va a encargar de utilizar su super aparato este que construyó Y la doctora se va a encargar de hacer medicamentos y cosas interesantes Con la ayuda de sus monos asistentes que estos les... pues bueno, no son muy inteligentes Pero este está como flotando, ¿no? A ver, a ver, oye niño ven acá Bueno, vamos a llevarnos este de la cabeza Y aparte, el día de hoy tenemos algunas cosas interesantes que hacer Entre ellas tengo que subir por el animalejo que domesticamos en el capítulo anterior Pero antes quiero mostrarles esto Esta es una mesa en la cual podemos hacer algunos crafteos interesantes Y una de las cosas que acabo de ver que se puede craftear es esto de aquí Es una especie de red con la que supuestamente se pueden atrapar animalejos Así que vamos a craftearnos esa cosa a ver cómo funciona Y si está muy fea, pues ya no la usamos Pero si está bonito, o si está divertido usarla Pues la vamos a utilizar para capturar algunos cuantos animalejos Ahora, vamos a ir aquí Es, eh... munición ¿Esto qué es? Bueno, ahí podemos hacer una más grande Me puedo craftear esto, a ver Voy a hacerme una de esas También me puedo hacer una más grande ¿Esto qué es? Pasta, munición Para atrapar fósforo Madera Y una de estas No sé cómo funcionarán estas Eh... a ver Me la pongo aquí Y luego aquí Ah, mira, no Espérate Esto dice que se puede utilizar en animal Y cómo, cómo demonios uso esta cosa Ah, tal vez se utilice en una ballesta Uf, pues tengo que hacer una ballesta, ¿no? A ver Ballesta No me digas que tengo que hacer aquí 40.000 crafteos Bueno, me la puedo hacer rápidamente, eh Me la puedo hacer muy fácil Vamos aquí Necesito metal Por aquí debería tener los recursos Pues no tengo recursos Fíjense que últimamente estamos escasos de recursos Así que deberíamos mandar a Alfred Que por cierto, Alfred últimamente también está bastante flojo, eh Alfred, ¿qué estás haciendo? Se está tomando sus cafés aquí Que creo que Alfred quiere hacer cerveza, ¿verdad? A ver, vamos a colocarle una silla Para que Alfred trabaje desde aquí Mira, a ver Alfred, te traje esta silla Eh, Alfred Es un poco irrespetuoso Alfred, eh A ver Guardamos esto Sacamos la silla Y te la voy a colocar aquí, Alfred A ver Mira, aquí para que te sientes Vamos, Alfred Ahí está Eh, no, no Alfred, Alfred Perdón, perdón, perdón Una pequeña bromilla, Alfred Se enojó Y, bueno Andan todos como que un poco Andan un poco mal del estómago Todos ellos, eh Están como yo Bueno, realmente yo no soy mal del estómago Ahora, vamos a Buscar los materiales que necesitamos Necesito Metal Y aquí deberíamos tener mucho metal En nuestro super horno Bueno, vamos a meter esto Y con esto vamos a poder craftearnos Imagino que un montón de metal, ¿no? También voy a necesitar Agarrar de aquí Que por cierto, aquí creo que Dodín Mira, tenemos cohetes Eso está bien No tengo metal, en serio Ah, pero tengo estas super granadas Que vamos a ir a probar En el capítulo anterior no las probamos Y vamos a ir a comprobar Estas son granadas de De Gravedad Y esta es una granada tech Común y corriente Voy a llevarme otras más de estas Tengo curiosidad por probarlas Se ven interesantes Ahora No sé por qué demonios No tengo Bueno, ya tengo 20 Y necesitamos también Un poquito de madera Que hay por aquí Y cuero ¿Y qué más se necesita para la ballesta? Ballesta Está por acá arriba el crafteo Necesitamos Lingote, metal, fibra y madera Ya tenemos todo Tenemos absolutamente todo Vamos a craftearlo Uh, esto se craftea aquí en la máquina Encendemos la impresora 3D Vamos a meter los ingredientes Bueno, no sé por qué los saqué Si ya los tenía ahí Y necesito hacerme una Ballesta ¿Qué me hace falta? Fibra 35 No se preocupen fibra Que tenemos aquí arriba Que por cierto Aquí tenemos fibra y pelo Y hablando de pelo Eh, voy a hacerme una poción Con la ayuda de la doctora Voy a poder hacerme una poción Que me va a permitir Crecer el cabello Eso es lo que mucha gente En la vida real quiere Ahora, ballesta Vamos a hacernos una ballesta Ya la tengo Me la coloco por aquí E imagino que ahora Eh Oye Y la red que yo tenía aquí Ah, se quedó ahí arriba Cierto Bueno, por cierto Hablando de esto Aquí tenemos los estimulantes Miren Ahí están Los estimulantes Que nos hizo la doctora Y voy a crearme una poción Para que me crezca el cabello Necesito piel De ahí arriba Que vamos a tomar Me voy a hacer una poción Que creo que con eso Me crece el cabello No estoy seguro O no sé ni para qué demonios sirve Aquí tengo esto Voy a hacerme la poción Y me la voy a tomar Pero ahorita Ahora, esto Cómo se Cómo se combina esta monstruosidad Esto dónde lo pongo Eh Tirar Transferir Esto cómo se usa Esto a lo mejor Nada más se puede utilizar Armas Disfraces Igual nada más se puede utilizar En un tipo de arma De De aquí A ver Pastas No sé cómo se usa esta monstruosidad No No la puedo tener en el inventario Miren Igual me hago una flecha A ver Flecha Ya creo que no tengo Si tengo aprendido El gracioso de las flechas A ver Flecha Me voy a hacer una flecha Con fibra Bueno ahorita nos hacemos eso Primero Lo primero Vamos a hacernos crecer el cabello Voy a tomarme esta poción A ver si funciona Porque igual es un fraude A ver Toma Oh Inmediatamente Y ahora soy un galán Eh Veo no lo más Soy apuesto Me voy a quedar así Me voy a quedar así Porque ahora soy bastante apuesto Y bueno Vámonos de aquí Porque en el día de hoy Vamos a hacer bastantes cosas interesantes Entre ellas tirar toda la basura Que tengo aquí en el inventario Que no sé por qué tengo tanta porquería Bueno En primeras Tirar estas cacas Que literalmente son cacas Vamos a tirar esto también Esto ahí Esto lo dejo ahí Esto me lo llevo ¿Qué más dejamos? Tengo una Bengala Que no sé por qué dejé aquí una Bueno Me llevo una Y me quedo otra Es que no sé por qué tenemos tanta basura Deberíamos tirar todo esto Estas las tiramos Estas las devuelvo Esta Ya casi no tengo balas Así que las devuelvo Bueno Tengo las balas allá arriba Bueno A lo mejor si me la quedo Porque luego me hace falta ¿Verdad? Tenemos aquí carne Y todo lo demás Creo que ya me es útil El casco La pistola Esto no me es útil Esta sopa tampoco Esto tampoco No sé por qué tengo esto aquí Esto tampoco Esto tampoco Bueno Pura porquería Que tenemos en el inventario No sé por qué nunca tiro esto Y ya está Ahora sí Nuestro inventario Está completamente limpio Voy a dejar esto No sé si dejar estos objetos Oye Me hace falta una cosa aquí Que por cierto Iba a probar si funciona Mi robot Y hablando del robot Creo que lo tengo allá arriba Me voy a llevar una cápsula Porque vamos a encapsular Uno de los animales Que tenemos arriba A ver Este es mi robot Y aparte Necesito unos estimulantes Que de hecho hay por aquí creo Donde dejé mis estimulantes Para levantar al dinosaurio Que domesticamos En el capítulo anterior Que ya tiene nombre Ya tiene nombre Vámonos para aquí En el capítulo anterior Domesticamos una Una vaca Y ese va a ser su nombre Vaca Porque vi que a muchos Les gustó el nombre Y leí bastantes comentarios En los cuales me dijeron Que le pusiera vaca Y bueno Creo que se me olvidó decirles Que me dejaran ideas No creo que si Si les dije Pero de todas formas Muchos me dejaron Ideas de nombres Y me encantó el nombre Vaquita Se va a llamar vaquita Es como la vaca Y el pollito A ver Vamos Se va a llamar vaquita Uy esta Esta un poco herida eh Opciones cambiar nombre Vaquita No pero con mayúsculas Vaquita Siempre le pongo los nombres A mis dinosaurios Con mayúsculas Porque pues me gusta Y bueno Este animalejo Se va a quedar aquí Porque lo vamos Ya saben que En esta temporada Todos los dinosaurios Los vamos a mantener Dentro de sus cápsulas No van a estar Ahí está encapsulado No van a estar ahora Deambulando por todas Todas las partes Solamente los importantes Van a estar afuera Como perrito Bueno perrito Está descansando eh Bueno de hecho Podríamos ya despertar A perrito de su largo sueño Para ver como ha estado Que les parece si lo despertamos Vamos a despertarlo muchachos Perrito Yo imagino que ya se recuperó De todos los daños Que ha sufrido Vamos a meter aquí a la vaca Y vamos a sacar a perrito Y sirve de que Me llevo a la cápsula Ahora ¿Dónde podríamos sacar a perrito? Aquí sería una buena idea Tú plumas Estás de acuerdo En sacar El capitán ¿Quieres que saquemos aquí a perrito? Capitán no quiere Entonces aquí abajo A ver vamos a sacar aquí a perrito Muchachos Uff Perrito En 3, 2, 1 Vamos Ahí está perrito Está bien contento eh Se ve que había hecho del baño Oye perrito Pero por qué Está un poco herido eh Pero ya con la doctora muchachos En el siguiente episodio Imagino que ya va a estar Completamente saludable Ahorita le voy a decir a la doctora Que Bueno vamos a decirle de una vez Espérate Mientras veo Si me dejé algo por aquí Voy a llevarme un poco más De granadas gravitatorias Porque creo que son bastante divertidas eh Doctora por cierto Necesito que cure a perrito Y bueno Usted sabe cómo hacerlo Es doctora ¿No? Bueno Creo que Creo que Es doctora Pero no es Este Veterinaria Bueno vámonos de aquí Ahora Uff Espérate Me estoy yendo Y me estoy llevando un mono Que no debería Porque se puede lastimar Vete por allá No 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 Caramelo Ven acá Ven acá Eh no No te comas eso Cómete lo que te da Alfred No te comas eso Vámonos Vámonos de aquí Podría irme con la girósfera Pero no lo voy a hacer Voy a irme volando Y bueno ¿A dónde vamos a ir? Pues no sé Vamos a ir a buscar algún Animalejo que podamos domesticar En capítulos anteriores Fuimos para esa zona Pero ahora quiero ir para allá Vamos para ese lado Vamos para esa ubicación Mira mira cómo me muevo Soy un robot Vamos hacia esa dirección A ver si encontramos Algo interesante por ahí Eh Tengo Disponible Mi Mi cápsula Para atrapar algún dinosaurio Así que si vemos algo interesante Lo domesticamos Me gustaría domesticar Uno de estos dragones perro Eh Acabo de ver una cosa ahí rara Un animalejo ahí de buen nivel eh Espérate ¿Qué quieren que hagamos primero? Lanzamos la Bueno ustedes no me pueden decir nada ahorita Pero aún así Lo voy a hacer Mira Quiero ver qué nivel son Primero lo primero Los niveles ¿Qué nivel es usted criatura asquerosa? Nivel 300 Y este es nivel Bueno esto no lo puedo domesticar Nivel 200 Eh no 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 Robotillo Para acá para acá Para acá No me los traigas No me los traigas No me los traigas A ver Robot Ven 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 niño 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 Ven Vamos Robot No Uy mi robot muchachos No mi robot Uf Bueno pues mi robot al demonio No mi dron Se me rompió mi dron muchachos Bueno espérate Vamos a probar nuestras granadas Gravitatorias Son estas Uy que cosas son estas A ver Vamos Explota 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 Ah Mira 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 Oh 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 Que es eso Que es eso Pero no se levantaron Verdad Yo pensé que se iban a levantar Por los cielos Y toda la cosa A ver Dejo una aquí A ver vamos Funciona Funciona Oh mira 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 Como lo Ah que los absorbe Váyanse por allá Animal lejos A ver Los absorberá Desde ahí A que nada más Absorbe ciertas cosas De cerca Toma Uf Son muy duros Son muy rudos Tranquilos Tranquilos Toma Y tengo Tengo las otras Que son estas Que también son bastante potentes Les dejamos unas por ahí Un pequeño obsequio Niños Vamos Toma Esos si son fuertes Mira Dejamos una por aquí plantada Y cuando llegue Va a explotar Vamos Eh A donde crees que vas monstruo Vamos Estas no se pueden pegar En el cuerpo verdad A ver Oh si se la pegué en el cuerpo Mira 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 Adiós Al demonio mira Boom Oye que pasa si les pego Una de las gravitatorias A uno de esos animalejos Vamos a probar Tenemos granadas de gravedad Están geniales eh Mira nada más Voy a sacar aquí una buena miniatura Y me veo guapo aparte Como en la vida real Eso es una exageración Ahora voy a sacar esto así Perfecto Vamos directamente A buscar por aquí Algún animalejo Que podamos utilizar Para nuestros experimentos Malévolos Y de momento No veo nada Eh Oye Creo que se la pegué eh A ver Oye Y mi granada Ah cayó por allá Toma Para que aprendas hijo Se cayó por ahí Vamos a buscar uno más grande Que le podamos pegar esta cosa Que no sé si se puede eh A ver aquí hay uno eh Estos pobres animalejos Van a sufrir Vamos a sacar uno de estos Y se lo voy a pegar Mira Ay no se pegan No se pegan esos A ver Mira 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 Y lo atrae A ver Ahí te me quedas Vamos granada Oye Oye por qué no te atraes hijo A ver Voy a Voy a pegarlo aquí Vamos Eso es Viene detrás de mi Vamos Va a ser atraído Por el poder de Mira 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 Creamos un hoyo negro eh Mira eso Mira eso Miren eso muchachos Miren miren Se va a crear un hoyo negro Toma A ver Una por aquí A ver niños Eh Algo me mordió No 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 Me atrajo la granada Oye Qué se siente estar dentro de uno de esos granadasos A ver No creo que me mate A ver a ver a ver A ver Vamos Oh Me marea Uff Muchachos estoy aturdido Estoy aturdido No se preocupen Mi armadura es muy potente Y no me pueden hacer prácticamente nada Pues me gustaron Me gustaron las granadas Cómo funcionan Pero como que les falta poder ¿Verdad? Oye tú deja de perseguirme Toma mira Para que aprendas Ahí tengo un pequeño obsequio Y van a volar todos Pum Pum Están peleando entre ellos eh Pues mira Les vamos a dar una pequeña ayuda Y hablando de pequeñas ayudas Vamos a sacar nuestro gigante robot Que en capítulos anteriores No lo pudimos aprovechar al máximo Ahí está Eh Espera cara Creo que se me perdió mi Se me perdió el lanzacohetes muchachos Se me perdió el módulo de los cohetes Fíjate nada más Vaya tontería Esto de aquí es para transformarlo Junto con otros más Y hacer uno más grande Pero eso no lo vamos a hacer Hasta que peleemos con los titanes O nunca Eh Activamos el escudo No, 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 no Robot Activamos el escudo Mira, mira, mira Mira nuestro escudo muchachos Tomen cobardes Tomen viles animales Y nuestro escudo es poderoso eh Que dice que nuestras reservas están vacías Eh A ver Le voy a poner un poco de reservas entonces Vamos a desactivar el escudo Ahí está Y vamos con nuestro super escudo Y ahora justo no tengo los misiles Fíjate nada más Es que creo los tiré Y esta porquería sigo sin saber cómo se utiliza Pues no sé cómo se usa Pero vamos a echar un vistazo por acá Aquí hay unos materiales extraños eh Vamos a activar el escudo Creo que el escudo Se rompe si nos alejamos eh A ver por aquí Mira por aquí hay un lugar Aquí ya habíamos estado antes no Aquí yo recuerdo que abrimos un drop ¿No? Es el mismo lugar Aquí ¿Escucharon eso? Toma Aquí abrimos un drop Y ahora miren Está emanando la corrupción Eso es como A lo mejor no hablo Eh Es que está Está muy raro eso Es ahí donde habíamos atrapado un drop Eh espérate Se abrió algo ¿No? Ah no 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 sabió nada Pues simplemente Producto de mi imaginación Pues que cosa tan extraña ¿No? Que cosa tan extraña Y vamos a echar un vistazo por aquí Miren este valle Eh algo me mordió Hay un perro ahí Hay algo ahí raro Hay que tener cuidado en este valle Porque pueden aparecer animales muy peligrosos Como ese que está ahí Que clase de animal es ese Son t-rex corruptos ¿No? No giganotosaurus Vamos Uff So giganotosaurus corruptos Y son poderosísimos Pero nada puede con el robot Mira Eh Pum Pelea de titanes muchachos Pelea de titanes Mira Pum Uh que buena miniatura aquí No 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 Espera ¿Cómo va mi robot? Va bien va bien va bien Mira nada más Toma que machetazo eh El robot nos protege bastante El problema de esto Es que vean Gastamos muchísimo elemento ¿Qué es esto? Garra de fuego Corazón de giganotosaurus Esa no me la sabía eh Esa no me la sabía señor Toma A ver vamos por aquí Oye debería tener luz ¿No? Este animalejo ¿Qué pasa si activo mi escudo aquí? Voy a activar el escudo Y voy a provocar ese giganotosaurus Toma Oye Oye A ver ¿Qué pasa si me acerco un poco? Voy a bajar Y les voy a meter un tiro Ey 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 A ver si A ver cuánto aguanta mi escudo Eh Oye Oye Que fraude de escudo eh Menuda porquería Ah Que se alentan Pues adiós Se alentan pero no No sirve de nada Hasta luego señor Vamos por aquí Este valle es peligrosísimo Aquí sin el robot Estaríamos ya muertos eh Solamente podemos andar Con esta cosa aquí Cuidado que se me está acabando El combustible Si nos quedamos sin combustible Aquí estamos muertos eh Vámonos para adelante Y vean que lugar tan extraño Uf Me viene siguiendo Y toda una buena pandilla eh Mira Ven acá Ven acá Ven acá Toma Pum 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 Se ve genial este combate eh Vámonos Vamos a seguir de frente ¿Están viendo esto? Mira que bonito lugar Miren eso Parece una película Vamos Vamos cobardes Enfréntense al poderoso Max Vamos Bueno a mi robot Porque yo no estoy haciendo nada Vamos Ahí está Vamos Unos cuantos disparos Son duros esos giganotosaurus eh Vamos a dejarlos ya Y me estoy metiendo Y me estoy metiendo a territorios Muy inhóspitos Cuidado por aquí Vean este lugar Es que es como una película De esas De extraterrestres Miren esto Parece una auténtica película Ve tú Ven acá Ahí está tu película Vamos Pum Pum Ahí estamos A ver cuánto combustible tengo Me estoy acabando Demasiado elemento Y no tenemos mucho Este es el elemento Que trajo Dodín Y no hemos conseguido Más elemento Que el que ya teníamos Vámonos Realmente ¿Dónde se consigue el elemento En este mapa? Si alguien sabe Pónganlo en los comentarios Pero yo no me acuerdo Vamos por aquí Y de momento Estoy en esta zona Extraña Sin saber Que realmente A qué rumbo voy Miren Eh Me acabo de ver cobarde Uf Me he incendiado Me incendió Y le quité un corazón De algo Miren Tengo un pulmón corrupto No sé para qué servirá Todo esto Sangre de sanguijuela Son Estas cosas Son difíciles De conseguir Aquí tenemos Un mineral Vamos a ver Qué tipo de mineral Es este A ver Espérate Voy a activar El escudo Del dinosaurio Bueno Del robot Activamos escudo Y vamos a revisar Qué tenemos aquí Qué clase de material Es este Espera Puedo ponerme Mi super casco Activamos A ver A ver Activo este Ahí está Visión nocturna Vamos a pegar aquí Ah pues me da Pues me da silicato Es un nuevo material Que le vamos a llevar a Dodín A lo mejor con ese material Dodín podrá hacer algo Pero tenemos el silicato El silicio Silicón Bueno es silicón A ver Vamos a dejarlo aquí En el robot El robot tiene un montón De capacidad de carga Tiene 27 mil Es una exageración Pero Pero si Lo guardamos En su cápsula El Pierde todo lo que tiene dentro Vamos a desactivar esto Vamos Desactivamos los sensores O igual si los debería activar Se ve bien oscuro Mira se ve muy bonito así Pero con los sensores Mira aquí Aquí hay un Un claro de luz Miren esto Soy un ángel Un ángel del futuro Vean nuestra cápsula Me siento súper seguro Con el robot A ver me meto ahí Oye ven acá Ahí está Desactivamos cápsula Ven acá Vámonos Pues vamos a seguir Por aquí explorando Hay algo raro Allí arriba Lo ven Ahorita vamos allá arriba A ver de qué se trata eso Escuché algo extraño Escuché algo raro eh ¿Escuchan eso? Eh Hay algo raro aquí eh Hay algo raro aquí Escuchen, escuchen, escuchen Hay algo raro aquí Vamos ¿Escucharon como que las ramas Se movían? Pero no era por nosotros eh Era como que había algo extraño En ese lugar Vamos ahí ¿Dónde me estoy metiendo? Es como que estamos destruyendo Pero nada se destruye eh Estamos entrando a una zona Muy extraña Es una cosa ¿Dónde estoy por cierto? Ah que no puedo sacar el mapa aquí Activamos escudo Veo enemigos ahí Vamos a activar Visión nocturna Mapa A ver ¿Dónde demonios? Ah es que estoy hasta la orilla ¿Ven? Ni siquiera puedo ver Dónde estoy Porque me tapan mis dedos Es que lugar tan raro ¿No? Desactivamos esto Tengo que ir con la visión nocturna Aunque Estoy viendo cosas muy raras aquí eh ¿Qué es esto? Ah es un Kiganotosaurus ¿En dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo eh? No, 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 no Robot No me dejes aquí ¿Dónde demonios me estoy metiendo? No lo sé Ahorita que salgamos Activo la La visión normal No A ver aquí ¿Qué hay? ¿Qué es este lugar? Ya no puedo seguir por aquí muchachos Cobarde Vamos Vamos Toma Toma Vamos Me están dando muchachos Vamos Vamos cobarde Vamos Vamos por aquí Eh Vamos 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 animalejo Muere Uf No me deja pasar eh Es muy duro este Este debe ser de un nivel altísimo Ahí está De nivel 1000 si Y llega otro justo Vamos Toma Nivel 200 Nivel 120 Era un pasaje nada más Activamos escudo Y bajamos para desactivar El Los sensores O sea Esto nada más era un pasaje muy tenebroso Y me Lo que me llamó la atención Y lo que me dejó intrigado Es el sonido que escuchamos ahí dentro Pero bueno Mira Estamos aquí al lado de la ciudad Y esta es la zona de Ah O sea Es como que le dimos la vuelta a todo el mapa Alrededor de esta parte Fíjate No estoy seguro Pero creo que sí Y ahí está la zona de nieve Que si quieren En el próximo episodio La podemos explorar De momento Uy Aquí me voy a dar un buen golpe Si no Amortiguo la La caída Vamos Uff Ok se me Uff Ahí está Perfecto Perfecto Este robot No puede volar De hecho O sea No hay forma de volar Con el robot Para eso hay otro tipo de criaturas Pero es muy útil O sea Ya vieron Nos aguantó un montón de giganotosaurus Y no recibió demasiado daño Lo que significa Es que es una herramienta Súper Súper útil O sea Es uno de los mejores Aditamentos que podemos tener Enarca actualmente Gracias a Dodín Eh Aquí Aquí estoy viendo unas costillas De una criatura Que Que demonios Era esto Ya vieron el tamaño De esto Es más o menos Del tamaño Del Rockwell ¿Se acuerdan? Vean estas costillas Que clase de criatura Esto no es Ni siquiera Lo de un titanosaurio Un titanosaurio Es más pequeño ¿Esto qué es? El Rockwell Si yo creo que es No, es que ni siquiera Un Rockwell ¿Eh? ¿Qué clase de animal? Eh, que me está atacando Una cosa invisible Toma Un Rock Drake Pero este Este era un corrupto ¿Eh? Este era un corrupto Y este Y era un miserable Por eso no hay que hacerle caso A ver, ven acá Acá arriba Vamos por aquí arriba Pero vamos a dejarlo ahí Que no nos estorbe Porque nosotros nos tenemos Que centrar en nuestra misión Lo demás Queda en el pasado Uy, estoy viendo una ¿Están viendo lo mismo que yo, muchachos? Eh Espérate Ven acá Ven acá ¡Me está! ¡Me está! Me levantó ¿Vieron eso? Toma Algo maligno Le da poder a esas bestias, eh Bueno, les comentaba Bueno, voy a activar mi escudo Porque No quiero que me dañen Ahí estamos Escudo activado No sé si se dañarán los animales Necesito ver ¿Qué nivel es esa criatura? ¿Cómo le puedo hacer? No tengo mi dron Y no me traje un catalejo Fíjate nada más Pues voy a ir a pie Vamos a ir a pie Con suavidad Eso es un Es un tech Miren ¿Qué nivel eres, hijo? Nivel 700 ¿Y esta cosa cómo se domestica? Eh Voy a tomar mi arma Y le voy a vender Un pequeño A ver Ahí A dormir Ahí estamos Estego dormido Y creo que se han alterado Los otros, eh Creo que los otros se han alterado Voy a cambiar a escopeta Vamos Eh Creo que sí Es como que me quiere atacar uno Pero no A ver, vamos para arriba No sé cómo se domesticarán los tech Pero ese es de nivel 700 ¿Vieron eso? Es una locura Vamos con el robot A ver Ven acá Pura tecnología aquí Desactivamos esto ¿Por qué? ¿Por qué se me activó La visión nocturna? No tengo idea, eh Ah, es que creo que le di muchas veces a la E Vamos así Ahí está Cuidado de no lastimarlo Activamos escudo Perfecto Y ahora A este animal le tenemos que dar de comer Pero no sé qué demonios darle Y creo que con comida se domestica, eh Digo, con carne Carne de estos pollos A ver Carne cruda tengo aquí ¿Creen que se domestique con esto? Vamos No, estos son herbívoros Sí, es cierto, es cierto Es un herbívoro este Ah, tengo Es que tengo el casco, fíjate Desactivamos Vamos Desactiva esto Tenemos aquí como 200 sensores activados Desactívalo A ver Eh, ahí está Vamos a agarrarlo de aquí Agarramos un poco más Un poco más Y vamos a darle a hora de comer Estos, estos, estos son herbívoros Se supone que con esto Ahí está Mira, 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 mira Estaba investigando, eh Uf, pero no sé si me van a alcanzar las frutas Necesito más Necesitamos más frutas Vamos Seis Nueve Diez Quince Dieciséis Con estas Vamos Uf Dieciocho Oh no, creo que voy a necesitar más, eh Vamos a necesitar hacer un poco más de trabajo Excelente Vamos Creo que podría desactivar ya mis sensores Ahí está Desactivado eso No sé qué les hace ese El escudo a esos animales, eh Vean cómo come Ya se las va a acabar Creo que con treinta y cinco Se alcanzan Y si no, pues le ponemos unas cuantas más Vamos Mejo berries Nos llevamos unas cuantas más Otra vez activo esa porquería Y otra vez activo Eso Desactiva todo, por favor Apaga todo, apaga todo Apágalo Ahí está Vamos a darle un poquito más de comer Y Con esto yo creo que ya es más que suficiente Para que tengamos Un estegosaurio tech Es una criatura muy avanzada Que por supuesto vamos a llevar a casa Y tenemos los Tenemos el espacio, eh De hecho ya voy a ir guardando Ya voy a ir guardando al robot Vamos a guardarlo Eh, le voy a desequipar su Sus herramientas Me voy a quedar con esto Esto también me lo quedo Todo esto me lo voy a llevar Uy, ya está muchachos Ya está domesticado el otro, eh Me llevo esto Esto también Esto también Esto también Esto también Y lo demás no importa Ahorita te llevamos, hijo A ver Primero Vamos a meter este en su cápsula Ven acá, hijo Vamos Encapsulado Y tenemos un estegosaurio tech Vean esto Un dinosaurio Es el dinosaurio del futuro Vente para acá Vente para acá Que te quiero sacar una buena miniatura Ven Para que poses ante la cámara Vamos a ver sus estadísticas Se ve que está fuerte Tiene Tiene muy buenas estadísticas, eh Es bastante potente Es de nivel 700 O sea, imagínense Nivel 700 O sea, es una locura Vamos Vente, hijo Viene, 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 viene Viene mi pequeño Vean eso Es que es auténticamente El dinosaurio del futuro Del mañana Así van a ser los dinosaurios De 50.000 ¿Qué demonios? A un T-Rex A pesar es un T-Rexito No sé qué nivel tendrá Pero no se ve muy peligroso La verdad El pobrecillo Creo que mi estegosaurio Es más poderoso, eh Vean esta bestia Es cosa tan extraña, ¿no? Estoy sacando unas buenas miniaturas Guardando unas buenas capturas Para sacar una miniatura A ver así No sé Está genial, eh Está genial Vamos a depositarlo Ven acá Y bueno Ya saben que estas cápsulas No me las dio Dodin Ni nada, eh Estas cápsulas Las encontramos en los drops De hecho Deberíamos buscar ya un drop Ya que tenemos el robot A buen nivel Y que ya sé moverme mejor Que tengo mejor armadura Y todo eso Inclusive con este animal Podríamos defender un drop Bueno, un rojo Todavía no me creo capaz Y aparte Tomen en cuenta Que he subido la dificultad Al 300% Entonces No va a ser nada fácil esto, eh Pero bueno Vamos a dejar por aquí el episodio En el siguiente Si quieren vamos a la zona de nieve Podríamos encontrar cosas interesantes Y por supuesto Dejen en los comentarios Sugerencias de nombres Para nuestro estegosaurio Que de hecho no recuerdo Si es hembra o macho Ahorita lo vamos a ver Ya no me acuerdo Si es hembra o macho A ver Mira aquí también Podría quedar divertida una casa Pero creo que el lugar Donde estamos es el mejor, eh A ver, es este Creo que es este Este es el robot Y este es el estego Vamos ¿Es hembra o macho? Es macho Entonces dejen en los comentarios Sugerencias de nombres Para este animalejo Que es el dinosaurio del futuro Vean nada más Estamos en el futuro Vean nada más eso Está increíble, eh Está increíble Pero bueno Dejen en los comentarios Sus sugerencias Yo me despido muchachos Espero que hayan disfrutado De este episodio Un saludo Y eso es todo Adiós